El proceso de transformación digital no afecta solamente a un tipo de empresa, está afectando a todas las empresas de las diferentes industrias. Entendamos la gran cantidad de posibilidades que se nos está abriendo a nosotros. Esa es la transformación. La digitalización es fundamental porque el cliente ya no da espera, el cliente busca respuestas rápidas por cualquier medio, de tal forma que las organizaciones tienen que rápidamente involucrarse en todo el cambio tecnológico. En las marcas, la inversión en digital está aumentando más del 200% en los últimos dos años. A nivel retail, es absolutamente prioritario que tengamos contacto con esa consumidora que está investigando, a veces no está consumiendo, pero está investigando. Y a nivel de recursos humanos, obviamente lo que estamos hablando, cómo nosotros podemos ayudar a que nuestros empleados sean más productivos y eso nos ayuda también a través del área digital. En la medida que antes que temprano nos demos cuenta de que tenemos que empezar este proceso, va a ser muchísimo mejor y muchísimo más eficaz. En el caso particular de un retailer como nosotros, que somos vendedores y distribuidores de productos de salud y bienestar y que venimos de un canal más convencional, el reto es aprovechar todas esas posibilidades de que el mundo digital nos está ofreciendo. Nos estamos automatizando y automatizándonos para afrontar que es el comercio electrónico y cómo debe ser la comunicación mucho más rápida y fluida hablando comercialmente entre los países y cómo entonces nosotros debemos adecuar todas esas tecnologías a ofrecer un buen servicio al cliente en ese sentido. Nosotros queremos ir más allá del like o de las fans. Realmente nosotros queremos estar en el día a día de nuestra consumidora y eso requiere que toda la compañía, todas las partes realmente, cada vez que hagamos un proyecto tengamos KPIs claros de cómo medir el suceso o si fue buena esta animación que tenemos que hacer en digital. La tecnología cada vez viene cambiando unos pasos más agigantados y esto está cambiando la vida de todos, o sea, está cambiando la vida de las personas. Hoy todo el mundo está conectado, todo el mundo tiene mayor información, están cambiando los hábitos de los consumidores y en ese sentido es que nosotros entendemos la transformación digital. ¿Cómo va a ser el banco para adaptar su modelo de negocio a esos nuevos hábitos de los consumidores? Y el cliente busca una comunicación mucho más fluida por cualquier medio. O sea, ellos, si no hay respuesta por un correo electrónico o por una llamada, buscan el Twitter o buscan las redes sociales o buscan el Facebook, pero ellos buscan una respuesta inmediata y nosotros al interior de las organizaciones tenemos que rápidamente adecuarnos a esta situación. De las cosas que necesitamos, primero que todo, es el ejemplo a nivel de las directivas de las organizaciones, de tal manera que ellos vivan, sientan y respiren la transformación y la alineación organizacional, que sean capaces de alinear a todos y cada uno de los funcionarios de la organización para hacer más fácil este tránsito hacia el mundo digital.